Licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona quien recibirá de manos del presidente de la Junta Central Electoral este certificado que le acredita como ganador del nivel presidencial en las elecciones generales extraordinarias celebradas el pasado 5 de julio. Se trata de un momento histórico, por lo tanto permitamos que los amigos de la prensa puedan captarlo de forma adecuada este certificado que simboliza la conclusión de este proceso electoral a nivel de esta institución que tiene el mandato constitucional de la realización de las elecciones en nuestro país y que en el nivel presidencial concluye con la entrega de este certificado de elección. Un fuerte aplauso señores para el señor presidente electo de la República, licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona acompañado del magistrado Julio César Castaños Guzmán, presidente de la Junta Central Electoral y a continuación vamos a pedirle a la magistrada Rosario Graciano de los Santos que nos acompaña al centro en su calidad de miembro titular del pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la Junta Central Electoral ella tiene a su cargo entregar el certificado de elección a la vicepresidenta electa de la República Dominicana licenciada Raquel Peña de Antuña Santiago Guerra por demás y recibe también este certificado de elección un poquito más adelante a ambas por favor para que nuestros amigos de la prensa Ever, ayúdanos por favor colocándolas un poquito más adelante gracias igual otro momento histórico en el cual la señora vicepresidenta electa recibe su certificado de elección como parte del nivel presidencial de estas elecciones generales extraordinarias del pasado 5 de julio muchas gracias a la señora vicepresidente electa y también a la magistrada Rosario Graciano de los Santos por la entrega de este certificado en su calidad de coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la Junta Central Electoral a propósito de lo evidente de que tenemos una mujer en la vicepresidencia de la República señores y a continuación como parte final de este acto de entrega de certificados del nivel presidencial vamos a escuchar las palabras del señor presidente electo de la República Dominicana licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona muchas gracias doctor Julio César Castaños presidente de la Junta Central Electoral honorables miembros de la Junta Central Electoral recibo este certificado de elección con el más alto sentido de compromiso con el pueblo dominicano ese compromiso porque nos otorgó la responsabilidad de servir de servir durante los próximos cuatro años hoy es el acto formal de entrega de un certificado de elección pero principalmente es un acto de confirmación de nuestra democracia agradecemos al pleno de la Junta Central Electoral porque hizo posible las elecciones del pasado 5 de julio en las circunstancias más difíciles a todos los ciudadanos y ciudadanas a todos los ciudadanos y ciudadanas que decidieron salir de sus casas para ejercer el derecho y cumplir el deber de votar muchas gracias por vencer el temor con esperanza a todos los observadores internacionales que abandonaron la seguridad de sus países para venir a velar por la institucionalidad democrática del nuestro gracias por preferir proteger a estar protegidos a todos los funcionarios de la Junta Central Electoral y las juntas municipales por el dedicado esfuerzo puesto en la organización y ejecución de un proceso electoral en las peores de las condiciones gracias por hacer posible lo que parecía imposible y quiero un aplauso a todos los miembros y empleados de la Junta Central Electoral a todos los partidos, organizaciones y movimientos políticos que se mantuvieron activos durante esta difícil campaña que nos obligó a dejar las calles para comunicarnos por medios virtuales gracias por participar hasta el final en esta fiesta de la democracia pero ahora es el momento de la unidad de todos los dominicanos necesitamos cambiar las diferencias políticas particulares por el interés colectivo de la República Dominicana ese es mi compromiso trabajar para unir y nunca para dividir estamos en medio de una emergencia de salud y de una crisis económica a partir del 16 de agosto nuestra administración concentrará en reunir sin distinción de partidos a los profesionales más capaces de ayudar en la tarea de proteger la salud de la gente y reactivar la economía del país como saben y lo han visto en la prensa el presidente saliente y nosotros como presidente electo dirigimos un proceso de transición coordinado para que no se pierda la continuidad en las decisiones fundamentales del gobierno además estamos definiendo nuestro gabinete para actuar de inmediato ante la crisis del país nuestro compromiso es lograr un país con mejor salud con más seguridad oportunidades y justicia un país en el que nadie quede olvidado y le digo a todos los dominicanos y dominicanas a lo único que debemos temer es al miedo mismo porque después de la noche más oscura sale el amanecer más radiante y así será en nuestra querida República Dominicana abracemos la esperanza trabajemos todos unidos y nuestro país no solo saldrá de la crisis sino que los mejores tiempos de nuestra República Dominicana están por venir que Dios bendiga la República Dominicana y muchísimas gracias a todos ustedes fueron las palabras del señor presidente electo de la República Dominicana licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona quien acompañado de la señora vicepresidenta electa la licenciada Raquel Peña de Antuña nos acompañan en esta mañana en este acto de entrega de certificados de elección del nivel presidencial de las elecciones del cinco de julio reiteramos nuevamente el saludo a todos los familiares del señor presidente electo y la señora vicepresidente electa que han estado con nosotros en esta mañana en especial a doña Azula y a doña Margarita que ambas en su calidad de madres han estado aquí con nosotros y con ellas a todos los demás de la familia Abinader Corona así como sus demás familiares invitados lo propio también para la familia Antuña Peña que nos han complacido con su presencia y por supuesto a todos los dirigentes del partido revolucionario moderno que han estado con nosotros en esta mañana en nombre del pleno de la junta central electoral les agradezco nuevamente su presencia en nombre del magistrado Julio César Castaños Guzmán en su calidad de presidente así como también de los magistrados miembros titulares de esta institución Roberto Saladín Selin Carmen Inver Brugal Rosario Graciano de los Santos y Henry Mejía Oviedo le pido un aplauso para ellos también a propósito de que este acto marque el cierre de una etapa importante en estas elecciones y a propósito del gran sacrificio que ha significado este proceso electoral para la junta central electoral y todos los funcionarios de esta institución pero también para el pueblo dominicano que de forma valiente votó en este proceso desafiando las peores de las circunstancias que hemos vivido señores gracias por habernos acompañado llegamos al final de este acto muy feliz resto del día para todos gracias nuevamente a los amigos de los medios de comunicación por su cobertura feliz resto del día gracias